¿Cuál es el resultado? Y si lo que yo voy a hacer es que voy a coger tu carta y la voy a doblar en la mitad y en la mitad, ¿sí? Que ahora sí, muérdela, muérdela, tenla ahí, exacto, muy bien. Y ahora lo que yo voy a hacer es coger otra carta, ¿cierto? También y la voy a firmar, ¿sí? Tenme ahí. Lo mismo, y yo voy a coger esta carta firmada, el 5 de treboles, la voy a doblar por la mitad, por la mitad, y me la voy a poner en la boca, ¿eh? En mi firma, ¿listo? Bien. Ahora lo mismo, vamos a coger la carta, la vamos a doblar, 4. Vamos a meter en tu boca. La mitad, por la mitad, y... Mmm, que sentido, ¿verdad? Mmm, 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 mmm. Oh, me pico. ¡Qué, qué, esto! $$% Space. ¡Adiós! Mossé Ahora yo tengo tu carta con tu firma Ahi está la cámara ¿ Alca ya? ¡Qué ****! ¡Gracias!